Esas imágenes le dan la vuelta al mundo, nos despertamos con estas imágenes, el momento cuando un avión de United terminó fuera de la pista, esto en el aeropuerto Butch Intercontinental. Luis, y toda esta información la tenemos en TelemundoHouston.com, pero aquí un resumen de nuestra reportera digital Marina Gil. Así fue como terminó un avión de United Airlines al salirse de la pista cuando aterrizaba de un vuelo procedente de Memphis, Tennessee. Sí, eran cerca de las 8 de la mañana cuando se registró el percance y la movilización de cuerpos de auxilio en el aeropuerto intercontinental George Bush. Por fortuna no se reportaron heridos y los pasajeros fueron evacuados de manera segura de acuerdo con un portavoz del aeropuerto. United Airlines dijo que todos los viajeros fueron transportados a la terminal y su personal los estaba asistiendo con conexiones y con la entrega de equipaje. El incidente ocurre a un día de que otro avión de United Airlines perdiera una llanta en el aire poco después de despegar del aeropuerto de San Francisco, California. Con ello dañó dos vehículos y tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en Los Ángeles. Una semana que sin duda no ha sido la mejor para esta línea aérea. El lunes otro avión que había despegado de Houston rumbo a Florida sufrió otro accidente cuando uno de sus motores en pleno vuelo se prendió fuego en un hecho captado por pasajeros. Los casos están siendo investigados por autoridades federales. En ninguno de ellos se reportan heridos. Marina Gil, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.